Faltan seis horas nada más para que termine este día y ya serían nada más dos días más y tres de la veda para que sea el primero de julio para entrarle directo ya la victoria. Hoy tiene su primer cierre de campaña candidata. Así es, en polvo enamorado, vamos a ser con sectores y organizaciones, con todo lo que es las juventudes, todas las fortalezas de nuestro partido, hoy vamos a iniciar con ello. Sí, mañana tenemos con la estructura de nuestro partido y el miércoles tenemos con redes afectivas. Es algo para agradecerles el trabajo que realizamos juntos en estos 45 días. Vamos a hablar ya del término constitucional para hacer proselitismo. Es un agradecimiento a todo el equipo y a los que se sumaron porque ahí también va a ir sociedad que se ha estado sumando. Sí, como siempre me acompaña mi esposa, el candidato a regidor, la estructura aquí de nuestro partido y un fortalecimiento muy bueno con Yalil y Juan de Dios Juanes que vienen a caminar, a recorrer este sector. Yo creo que sí, es bien importante para nosotros que estemos trabajando de esa manera y ahorita ya estamos en el tiempo de que la gente está por qué, con quién y cuándo. Es el primero de julio, ¿con quién? Con la fórmula del PRI, José Antonio Meade, Yalil Abdala, Alejandro Guevara, Juan de Dios Juanes y su amigo Daniel Peña.